Muy buenas tardes, hoy vamos a aprender cómo se hacen módulos de repetición en Photoshop. Esto es muy útil para diseñar cosas como mosaicos, por ejemplo, o simplemente fondos para imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo archivo, de preferencia que sus dimensiones sean cuadradas. Por ejemplo, el mío va a medir 800x800 píxeles y vamos a abrirlo. Cuando lo tienen así, ustedes definen la complejidad de su diseño. Tienen que tomar en consideración que este se va a repetir una y otra vez hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. En mi caso, simplemente para hacer más rápido este video, voy a dibujar un hexágono. Aquí lo tenemos. Lo colocamos en donde sea. Vamos a suponer que ustedes tienen un diseño mucho más elaborado. Y lo que vamos a hacer es ir a esta parte, edición. Vamos a seleccionar esta opción de definir motivo. Le vamos a dar un nombre, en mi caso va a ser prueba. Pero ustedes pueden darle el que quieran. Y listo, a partir de ahora podemos usarlo en cualquier diseño. Voy a mostrarles. Abriré un nuevo documento, esta vez tamaño carta. Y simplemente tenemos que tener algo que vayamos a rellenar. Por ejemplo, voy a usar un rectángulo. Lo que tenemos que hacer es dar doble clic sobre la capa para acceder a las opciones de fusión. Y irnos aquí, superposición de motivo. Y seleccionar el motivo que hemos creado. En mi caso es este de aquí, los hexágonos. Como pueden ver, ha aplicado este relleno a la imagen. Y podemos incluso jugar con qué tan grande o pequeño queremos que sea. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su vista a este video. Les recuerdo que pueden ver más videos suscribiéndose al canal. Y que próximamente estaremos contando con redes sociales para que puedan contactarnos. Hasta luego y gracias. 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 Gracias.